Música Empecé la Secretaría de Estudiantil en el año 2007, en 7 de septiembre, después de un año movido, institucional. En un primer momento fue difícil encarar un trabajo que venía con una Secretaría y un perfil muy alto que le había dado la anterior Secretaría, mi Franco Bartolacci. Y la idea fue empezar una transición más ordenada en algunos aspectos que se tenían que mejorar, dentro de lo que mejoraron, y cumplir todas las expectativas de un estándar bien alto de trabajo hacia el claustro estudiantil, como ya ha sido la tarea en las gestiones anteriores. Bueno, dejar la Secretaría en realidad es una decisión complicada, en cierto aspecto agridulce, porque el trabajo me gusta, me llevo bien haciendo las cosas que más o menos contaba, pero bueno, hay una cuestión profesional o laboral que no puedo dejar pasar por alto y bueno, que me llevo a otro espacio y a otro lugar para seguir mi carrera, para seguir mi profesión y esa es la decisión que tomé. Es agridulce porque, si bien estoy seguro que va a ser para mejor, deja un hueco, deja un espacio, deja relaciones, gente, conflictos, pero también mucho, mucho de afecto y de cosas que uno le pone a su trabajo o la forma de trabajar. Así que, esta etapa es esa, es un... No sé si esto va a servir para despedirme, pero para poder transmitir un poco más en forma, como está trabajando ahora, ¿no? Es muy bueno todo lo que viene a la Facultad, o sea, por eso la parte de lo agridulce, lo agro, viene por eso. Creo que la Facultad encara procesos y proyectos de trabajo muy buenos, muy interesantes, muy importantes para hacerlo. Creo que es un hombre de la Facultad que se va a empezar a discutir la deuda histórica de unas facultades sociales hasta cuestiones de reconfiguración de la página, programas específicos audiovisuales, mucho de práctica, mucho de modificatoria de planes de estudio, o sea, viene una etapa muy, muy linda para la Facultad, reacomodamiento de edificios, espacios nuevos, espacios físicos, bueno, eso es la parte agridulce que me voy a perder, pero estoy seguro que la Facultad va a salir adelante porque tiene mucha capital humano puesto, y eso es lo bueno y lo diferente de otras instituciones, de cualquier institución que termina haciéndolo a las personas, es que las personas que están acá van al mismo lado, hacia el mismo lado, apuntan y lo hacen. Gracias. 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 Gracias.